Vamos a cambiar de tema, está ahora exactamente 12, 20 minutos, vamos a establecer un contacto telefónico en vivo y directo con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Carlos Osorio, quien va a ofrecer detalles sobre el intento fallido del descarrilamiento de uno de los trenes del sistema ferroviario Ezequiel Zamora, que conecta a la ciudad de Caracas con los valles del Tui. Ministro Osorio, ¿cómo está? Feliz tarde. Cuéntenos todos los detalles de esta operación. Sí, muy buenas tardes, Barri. Saludo a todos nuestros distinguidos televidentes de nuestra querida venezolana de televisión. Sí, como tú mencionaste, nosotros estamos, desde anoche, estamos realizando toda una serie de seguimientos de inteligencia por un intento de descarrilamiento que aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, unos encapuchados desconocidos que luego se dieron en fuga, trataron de descarrilar el tren en su trayecto Charayave Norte, la rinconada, colocando a lo largo de las vías férreas del carril propiamente dicho, donde se traslada el tren, el ferrocarril, colocaron una serie de cabillas y piedras para tratar de sacar el ferrocarril de su desplazamiento. Gracias a un trabajo constante de seguimiento, de seguridad, que tienen todos nuestros trabajadores y trabajadoras del ferrocarril de los Valles del Tuyo en particular, y todos nuestros sistemas de transporte, pudieron ellos darse cuenta de unos encapuchados que estaban a lo largo de la línea férrea. Cuando siguieron el trayecto, pararon a velocidad del tren y pudieron darse cuenta de una serie de cabillas y piedras que se habían colocado, los habían colocado en un acto totalmente irresponsable de la derecha fascista y terrorista, que no quieren paz, sino quieren llevarle intranquilidad a nuestro pueblo. Gracias a ese trabajo constante y la medida de seguridad y seguimiento que tenemos, pudimos detectar a tiempo ese tipo de atentado a la altura exactamente del túnel que va cercano a las mallas, a lo que llaman el viaducto 1.1, que es el que está más cercano a las vallas, que es uno de los viaductos más largos, que tiene aproximadamente, uno de los túneles más largos, que tiene aproximadamente 6 kilómetros de trayectoria por dentro de la montaña, específicamente lo que es Tazón, la montaña que cubre Tazón. Y gracias a ese trabajo de inteligencia y de seguridad que tienen todos nuestros trabajadores, nosotros pudimos prevenir a tiempo, ¿no? Pudimos prevenir a tiempo esta contingencia que evidentemente es un acto del más irresponsable terrorismo y fascismo que algunos sectores de la oposición se han dedicado durante los últimos días a querer de una u otra manera afectar el buen servicio y desenvolvimiento de todos nuestros sistemas de transporte masivos, particularmente el metro de Caracas y particularmente nuestro ferrocarril de los Valles del Túnel. Estamos desplegados como nos lo ha ordenado nuestro comandante presidente, con todos nuestros equipos de hombres y mujeres pendientes, atentos, vigilantes y trabajando entrelazados con nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestro CICPC y todos los organismos de seguridad del Estado precisamente para proteger a nuestros venezolanos y venezolanas, proteger a los que hacen uso de nuestros sistemas de transporte. Nosotros nada más imaginamos qué pudiese ocurrir si por el comportamiento terrorista y fascista de esos irresponsables, cualquier tren de esos que llevan un promedio diariamente en sus 10 sistemas de trenes dobles, que son denominados de esa manera sistemas de trenes dobles, que cada uno transporta en su trayecto, en su desplazamiento, aproximadamente 2.500 pasajeros, producto de una irresponsabilidad terrorista, de un irresponsable de esos, un tren de esos salga de su ferrocarril, de su sistema de rieles. Estamos tomando todas las medidas como lo ha ordenado nuestro comandante presidente y seguimos nosotros el camino de la paz, bajo los lineamientos, bajo el liderazgo, las directrices de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros seguimos el camino de la paz, de la justicia, de la igualdad, de la tarea de la cual no nos van a sacar, que es proteger a nuestro pueblo. Y nosotros insistimos mucho en toda nuestra población en hacer el llamado a que nos informen a través de todos los mecanismos que tenemos. Nosotros desde nuestro Ministerio de Transporte uncimos en funcionamiento una línea que se llama 0800-INFOBÍA, 0800-463-6842, que es un mecanismo que nos ha servido de mucho en estos días para alertarnos y para estar atentos a esos intentos irresponsables de terrorismo, de quererles llevar al pueblo intranquilidad, inseguridad. Tengan ustedes la seguridad todo nuestro pueblo venezolano que nos escucha a través de nuestros sistemas de comunicación. Aquí estamos un grupo de hombres y mujeres, bolivarianos, revolucionarios, trabajando las 24 horas del día para llevarle a nuestro pueblo la máxima suma de seguridad posible, de felicidad posible y para continuar desenvolviéndonos y desarrollando el camino de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, de la convivencia en paz, que es la bandera fundamental que levanta todos los días durante las 24 horas nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro.